como están ustedes muy pero muy buenos días mi gente linda de la región del maule ya estamos en vivo y en directo para toda nuestra región así es cuando son las 10 con tan solo tres minutos ya estamos con ustedes conectados se preguntan por qué estoy sola cierto porque estoy sola no pero estoy muy bien acompañada con todo el equipo de más positivo y solamente valter va a estar en las calles porque este niñito se ahoga fácilmente quiere salir a patiperrear esta vez no va a ir en busca de comida eso sí no puede no puede tiene que ir en ayuno cierto y lo otro es que vamos a tener mucha información desde la ciudad de talca porque nuestro compañero valter castillo se fue a talca a qué fue eso se lo vamos a contar en cualquier minuto porque él iba con un destino muy bueno si el destino la parada es específicamente en la casa del donante se recuerdan que ayer estábamos hablando de que donar sangre es salvar vidas por supuesto eso es tan importante entonces nosotros que el nuevo programa como canal queremos dar el ejemplo y por lo mismo valter se traslada hasta la casa del donante para poder entregar ahí lo que él puede en cuanto a sangre así es que vamos a estar en contacto con él de distintas formas en donando y también conversando con algunos televidentes que pueden estar por ahí haciendo de la suya así es que vamos a tener un programa bastante entretenido bien informativo así que usted no se separa de esta sintonía nosotros ya comenzamos esta mañana recuerde que los acompañamos hasta las 12 del día todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 del día estamos con usted compartiendo dos horas de entretención de risa de información de todo lo que usted necesite saber así es oye pero una mañana que dan ganas de levantarse temprano cierto si no fuese por la esa gelada fría pero el solcito ahí muy temprano alegrando y comenzando una mañana muy entretenida así es que aprovechar el solcito para aquellas personas que necesitan hacer algún trámite está el día ideal para que pueda salir pero recuerde que siempre con precaución tomando las medidas necesarias para esta pandemia porque usted sabe que no ha terminado sino que solamente hemos ido avanzando hemos tenido muy buenas noticias en cuanto a la positividad que ha tenido ayer les contábamos que es la más baja la el día de ayer era la más baja desde comenzó la pandemia así que es una muy buena noticia muy alentadora esperamos que esto continúe bajando y que poco a poco vamos tomando nuestra normalidad pero eso tenemos que estar todos 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 juntos en comunidad para poder lograr vencer este COVID-19 que claro que nos ha tenido muy mal a todos vamos a comenzar con el tiempo entonces vamos a ir a revisar el tiempo para aquellas personas que necesitan hacer algún trámite insisto uno de repente sale demasiado abrigada y después pucha andamos sacándonos todo y no habíamos dónde dejarlo así que vamos a revisar el tiempo acá en la región del Maule para saber cómo va a estar va a estar muy frío va a estar nublado bueno ayer llovió se dieron cuenta que en algunos sectores cayó una nubada bastante fuerte por lo menos acá en san javier se hizo sentir y claro que cayó su buen poco de agua sirve todo sirve vamos entonces miren cómo está ahí que se ve lindo el solcito despejado ya curicó entonces la puerta norte de nuestra región del Maule ya está ahí con algunas nubes y con en la mitad del sol ahí entre medio pero eso nos quiere decir que mayormente soleado vamos a tener el día de hoy en curicó mínimas de 2 grados máximas de 13 se van a registrar en curicó y ahí en Molina también que están muy juntitos curicó y Molina así es que se espera un día bastante agradable mínimas de 2 máximas de 13 grados mayormente soleados mayormente soleado seguimos ahora avanzamos caminamos todos juntos a talca y Maule dos comunas también que están juntas lo mismo que curicó y Molina talca y Maule también están muy juntitos miren wow menos un grado es la mínima del día de hoy y también una máxima de 13 grados se espera para talca y Maule parcialmente nublado a parcialmente nublado exactamente así que igual va a estar bastante agradable yo creo que va a estar como igual que el día de ayer así el temprano así con ese sol pero después se empieza como a cubrir mucho más con las nubes pero no hay lluvia por si acaso así que eso es para talca y Maule nos vamos a San Javier nuestra comuna querida donde están nuestros estudios donde está nuestra casa matriz aquí en San Javier de Loncomilla para hoy también se espera menos un grado de mínima y máximas de 12 mira hoy estamos tan cerca de talca y Maule y tenemos un grado menos en cuanto a las máximas 12 de máxima 12 grados para el día de hoy en nuestra comuna de San Javier parcialmente nublado mira qué tal va a estar también agradable si un grado menos que la nuestras comunas vecinas vamos a seguir avanzamos hasta Villa Alegre para saber cómo va a estar Villa Alegre el día de hoy podremos tomar juguito de naranja si es que sacarle provecho esas ricas naranjas que se ven en algunos árboles algunas dulces y otras un poco más amargas pero todo tiene solución se puede arreglar ese rico juguito natural Villa Alegre entonces espera cero grados de mínima y máximas de 12 también nuestra comuna vecina de Villa Alegre parcialmente nublado eso es igual que acá en San Javier para Villa Alegre en el día de hoy continuamos entonces ahora nos trasladamos hasta Linares mira Linares wow Linares mira y eso que Linares super helado tiene un grado más que todas las comunas que hemos nombrado bien Linares parcialmente nublado también mínimas de 3 grados máximas de 14 para Linares en el día de hoy así es 14 grados de máxima bien por Linares seguimos revisemos así por Constitución vamos a la zona costera referencia Constitución que nos para el día de hoy se esperan mínimas de 6 grados y máximas de 13 grados siempre las mínimas son mucho más altas que el que las nuestras así que también Constitución va a ser bastante agradable toda la zona costera ahí también se ve parcialmente nublado en Constitución Constitución también tenemos ahí al lado también Peyúgue, Curanipe, por el lado norte Iloca, Duao, ay no así está súper es rica la zona costera de la región del Mauro muy 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 exquisita bien y veamos y Cauquenes veamos cómo está hoy el día de hoy Cauquenes para el día de hoy también se espera así con 14 grados de máxima para Cauquenes en el día de hoy una mañana una mañana una tarde una noche con nubosidad parcial yo diría que nubosidad más que parcial sería nublada también igual que nuestras ciudades y Parral ahora sí que nos vamos a Parral porque Parral hoy día espera 13 grados de máxima Parral mira y Parral está más cerca de Linares y tiene 13 grados y Cauquenes 14 que está más cerca de la zona costera bien bien por Parral y Cauquenes esas son nuestras temperaturas en el día de hoy jueves 26 de agosto cómo pasa el tiempo estamos ya uff no nos queda nada ya para el 18 de septiembre qué vamos a hacer estarán estamos preparados para el 18 me pregunto yo estamos todos la familia y ya estamos organizados para disfrutar todos este nuevo 18 un año más en pandemia celebrando el 18 pero recuerde que este 18 solamente se va a estar en casa y como lo dice el plan paso a paso un 18 seguro comienza por casa así es porque como no van a haber ramadas por lo menos acá en nuestra región del Maule vamos a tener que celebrar en familia recuerden los aforos traten de ahí de hacer organizarse cosa de que todos tengan su pase de movilidad asegúrense de eso que todas las personas que asisten a sus casas estén con pase movilidad mantener alcohol gel ahí algún dispensador donde lo pueda obtener tómense la temperatura cuando ya vayan a llegar todos y la idea es que es que estén todos ahí ahí se centren en uno solo en un solo hogar para que no estemos buscando y llegue otra gente y no sabemos realmente cómo ha sido su pandemia si realmente se cuidan o no se cuidan así que el 18 que ya se acerca estamos ahí muy cerquita del 18 y ya debemos comenzar a prepararnos vamos a revisar las farmacias de turno ahora pues sí porque las farmacias de turno mucha que nos sacan de apuro cuando por tiempo por trabajo no alcanzamos a hacer las cosas durante el día durante el día de repente está un poco atochada la el centro de algunas ciudades y necesitamos comprar de emergencia cualquier producto y lo podemos obtener ahí en la farmacia de turno comenzamos revisando entonces a linares para el día de hoy está de turno la farmacia del doctor simi que está ubicada en independencia número 536 en talca centro está la farmacia salcobran de uno sur número 1201 para talca perimetral está de turno el día de hoy la farmacia andes ubicada en cinco norte número 35 55 y en san javier también está la farmacia del doctor simi ubicada en avenida arturo prad 23 18 recuerden que en san javier por lo menos nuestras farmacias la gran mayoría se encuentran en el centro de nuestra ciudad así es bueno ahí está tome apunte no se le vaya a olvidar que a lo mejor se le acaban los pañales la leche para la guagua su medicamento está un poco resfriado necesita comprarse algo para la alergia para poder pasar ese resfrío que está ahí pegado no sé sus medicamentos mensuales también los puede ahí si se le olvida comprarlo en la farmacia de turno en el día de hoy bien bien vamos a avanzar en nuestra en nuestra mañana 10 con 15 minutos cómo pasa el tiempo cómo pasa el tiempo vamos a revisar algunas informaciones que ocurrieron en el día de ayer ya vamos a ver entonces lo que sucedió el día de ayer ahí está una lamentable situación que ocurrió el día de ayer acá en san javier específicamente bueno les cuento que delincuentes asaltan a una mujer en pleno centro de san javier y le arrebatan 31 millones guau bastante grande este botín bueno 31 millones y huyen un grupo de interminado de ampones que asaltaron a una mujer en pleno centro de san javier luego que la víctima retirara esa cuantiosa suma desde un de una sucursal de banco estado ubicada en el calle arturo prate en el centro de nuestra comuna de acuerdo a los antecedentes aportados por el jefe de la brigada de robo de la policía de investigación en la pdi de san javier el subprefecto domingo muñoz la mujer relató a los detectives que poco después de salir de la céntrica oficina bancaria en momentos que se dirigía a su domicilio fue repentinamente abordada por un sujeto que le arrebató un bolso de mano el cual llevaba el dinero para luego darse a la fuga en un automóvil que lo esperaba a corta distancia aparentemente con un segundo individuo al volante tras la denuncia de la víctima carabineros inició operativos en diversos sectores de san javier sin dar con el paradero de los delincuentes mientras que el fiscal de turno dado el cuantioso botín sustraído ordenó que las diligencias del caso fueran asumidas asumidas por personal de la viro de la pdi de inmediato comenzamos a realizar diversas indagatorias que incluyen entrevistas con posibles testigos y vecinos residentes a fin de recabar antecedentes y pistas que permitan avanzar a las diligencias investigativas conducentes a identificar y detener a él o los perpetradores así lo aseveró el subprefecto muñoz del mismo modo se retiró el llamado a la comunidad en el sentido de extremar las medidas de seguridad y prevención al momento de retirar gruesas sumas de dinero desde bancos u otras instituciones financieras a fin de evitar ser víctimas de este tipo de asalto esto es la información que nos entrega atento el diario digital una lamentable situación ocurrida el día de ayer donde claro podemos ver las imágenes de lo sucedido donde también nosotros como canal reporteamos esta noticia y donde claro es preocupante la situación o sea no estamos hablando de dos millones de pesos sino que estamos hablando de 31 millones de pesos que esta mujer retiró en el banco y claro tiene que haber sido observada desde hace mucho rato para saber efectivamente que llevaba mucho dinero entonces yo creo que esta investigación está en curso una noticia en desarrollo aún ya que es bastante llamativo saber qué de cómo tuvo acceso la estas personas de qué forma abordaron estaban dateados no sé porque es bastante un poco preocupante la situación ya que esta mujer sale con un maletín ni más ni menos con una suma bastante alta de 31 millones de pesos entonces es sospechosa la situación así que esperemos que den con el paradero de estos individuos que puedan puedan retirar su dinero recuperar perdón digo este dinero porque claro sea alguna diligencia algo estaba pasando que ella retiró esa suma grande de grande de dinero así que esperemos que esta situación se resuelva lo antes posible yo creo que por lo mismo yo veía hoy día en la mañana cuando venía entrando a cara a la comuna vía carabineros que estaba que en la principal también una de las principales avenidas de san javier como de chorrillo estaba ahí una patrulla estaba ahí con controlando a gente y uno de repente dice ah debe ser porque están estacionados o algo así pero la verdad las cosas que me da la impresión y viendo esto de yo creo que por lo mismo están siendo las ambas policías registrando viendo de qué forma llegando a ver qué es lo que está sucediendo y encontrar a estos delincuentes esperemos que puedan recuperarse esa suma de dinero lo veo un poco difícil pero los milagros también existen bien no seguimos con más informaciones revisando hasta ahora de de esta mañana ya perfecto ya ok vamos a seguir con más informaciones aquí mi director me está ahí soplando por eso me quedé un poco callada estamos a la espera de churras casi me mando un cóndor aquí como en la tele no nos vemos nada ya oye vamos a seguir con más informaciones estoy acompañada del televisor aquí de este televisor que me lo voy a tener que llevar me lo voy a llevar yo Walter se lo quería llevar pero me parece que yo también me lo quiero llevar este premio usted se puede ganar si participa con nosotros si usted es un abonado que tiene su cuenta al día se va a poder llevar un televisor de este de 43 pulgadas que como se vería este televisor en su casa ahí cambiar ese que está viejito por este que está pero es un smart tv muy moderno con pantalla dinámica color tiene bluetooth ay no que maravilla me encantó me encantó me encantó por eso me está acompañando aquí este televisor tan moderno que estamos regalando no es tan solo uno sino que tenemos mucho más para regalar a nuestros abonados que mantengan sus cuentas al día y que hayan depositado en el buzón que están en las distintas sucursales de talca de maule de san javier de villalegre de linares todos ustedes pueden participar así que se puede llevar uno de estos hemos tenido hartos premios recuerden que estuvimos regalando con ahí en el de este torneo del taca taca tuvimos ganadores también en este concurso de tick tock y también ahora estamos con estos televisores regalándole a todos nuestros abonados cuando vamos a comenzar a regalar el lunes así que muy atento usted tiene todos estos días para que se ponga al día y pueda depositar su cupón y pueda participar y se pueda llevar uno de estos televisores que está hermoso para renovarlo para ponerle no sé en el en el living en el comedor en su habitación donde usted quiera donde usted quiera va a poner este televisor de 43 pulgada mira porque tiene todo 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 lo que se necesita para estar a la vanguardia para estar con la mejor tecnología se la regalamos y se la damos nosotros en la empresa tv cable loncomilla y multico maule 10 con 23 minutos delegado prieto exactamente delegado prieto encabezó histórica primera reunión de un nuevo organismo vamos a revisar es la prensa que no entrega esta información a esta hora de la mañana así es una reunión con un nuevo organismo de emergencia esta nueva institucionalidad se enmarca en la ley que crea el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres que se sustituirá en la actual oficina nacional de emergencia onemi ah mira ya 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 ahora entendí o sea vamos a tener valle se va parece desaparecer onemi sí o le está claro y le cambiaron el nombre y va a tener más cosas a todo lo que tenga que ver con emergencia regional lo va a tener esta nueva organización esta nueva institución que se enmarca en la ley que crea el servicio nacional de prevención respuesta ante desastres sí y de verdad que está bien bueno porque esto es lo que encabezó el delegado prieto quien es el delegado presidencial que está representando al presidente junto a la gobernadora y junto al director de onemi ahí están en imágenes bueno le cuento en detalles de lo que está sucediendo el delegado presidencial regional juan eduardo prieto encabezó en dependencia de la onemi regional la histórica primera reunión del comité de gestión de riesgos y desastres se va a llamar cogri el cual reemplazará los actuales coe ante emergencias que ocurren en el maule sí para los que entienden más esto y los que no mire la onemi saca como a hartas unidades el cohe que son las personas que están encargadas como de estos desastres naturales son los que se organizan está la onemi que también está son los que están ahí atento a todas las organizaciones también en cuanto a desastres naturales entonces esto ahora se suma el cohe la onemi todos estos grupos se suman y se va a hacer solo uno y va a llevar por nombre con grita ya y qué significa con gris le vuelvo a repetir esta se va a llamar comité de gestión de riesgos y desastres así es y viene a reemplazar como les decía al cohe la onemi todo eso bueno prieto explicó que esta nueva institucionalidad se enmarca en la ley que crea el servicio nacional de prevención y respuesta ante desastres senapred que sustituirá a la actual oficina nacional de emergencia onemi con esto estamos fortaleciendo una institución tan importante dándole mayores herramientas e ingresos y vienen a priorizar el trabajo con todas las instituciones en prevención y gestión de desastres así lo señaló el delegado prieto por otro lado también no tan solo estaba él pero agregó que este es un organismo autónomo que va a ir creciendo en equipo y sumar a todos los actores públicos y privados el pasado 27 de julio el presidente de la república promulgó la ley que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres que crea la el senapred y se basa fundamentalmente en reconocer e incorporar todos los avances y desarrollos que se han logrado en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en estos últimos años en el actual sistema nacional de prevención civil y en la onemi cuáles serán los estándares de excelencia si se dice estos avances además se busca actualizarlos reforzarlos y estandarizarlos y hacerlos vinculantes para alcanzar estándares de excelencia en la gestión de riesgo de desastres centrados en la prevención y territorialidad bueno en en concreto la diferencia es que se trabajará todo el ciclo del riesgo desde la prevención la mitigación la respuesta y la reconstrucción y además supervisará los comités provinciales y comunales así lo explicó el director regional de onemi carlos bernales por su parte la gobernadora regional cristina bravo enfatizó que existe la voluntad para hacer un trabajo coordinado hay que hacer una prevención y poner a disposición los recursos sobre todas las comunas costeras que se bien se vieron muy afectadas por los incendios en el 2017 y hoy debemos actuar rápido y trabajar con el mundo privado temporada incendios forestales esto es lo que preocupa ya que se viene la primavera el verano y esto es lo que preocupa a mucho porque somos una región donde tenemos un alto porcentaje de incendio el delegado prieto añadió que dentro de las temáticas que se trataron en la primera reunión fueron de incendios forestales y ya se está trabajando con mesas provinciales al igual que el año pasado viendo la prevención y somos una región que se ha visto muy afectada por este tema y sabiendo que se viene en una temporada que puede ser muy compleja en esta materia así lo puntualizó el delegado provincial exactamente ahí está el detalle de esa noticia usted la puede encontrar en la prensa este diario regional que está también para que lo puedan ahí revisar en detalle esta nota de lo que habla en detalle de esta reunión que encabezaron para poder rearmar una nueva una nueva oficina un nuevo nombre que viene a reemplazar a la unem y no a reemplazar específicamente sino que a centrarse solo en uno a todas estas unidades que están ahí el co y como decía la unem y hay distintas identidades que se encargan de las emergencias bueno aquí se ha centrado históricamente y bueno bajo a la ley que se promulgó y que informó el presidente se va a realizar esta nueva organización bien oye importante información a esta hora de la mañana cuando son las 10 con 29 pasa rapidísimo el tiempo yo la verdad que no me da no me doy ni cuenta cuando ya tenemos que hacer nuestra primera pausa musical creo que ya escucho por ahí a pepe grillo lo estoy escuchando desde mi oído que ya están ahí ya llegaron al lugar están conectados así que a ver veamos veamos imágenes que están haciendo no le digamos nada a ver veamos qué estás haciendo qué está haciendo valter no creo que estás con un completo atravesado ah no pero por dios este hombre qué es lo que le pasó de nuevo se pegó en la cabeza qué es lo que le pasa que anda tan ordenado en el día de hoy valter me escuchas tú pero le vamos a contar más menos cómo se hace qué es lo que hay que hacer y lo sencillo que es realizar esta donación y lo importante que es también para muchas personas tomaste desayuno sí claro una chorrullada y media una cosa porque había que venir con algo liviano en la guata hoy día para esta donación oye por favor modelala y a la gente como andas hoy día nuevamente te has vestido como caballero andas como caballero en el día de hoy parezco un señor es verdad un caballero muy bien te felicito valter ahí como las mujeres que están ahí en la casa del donante te van a tratar muy bien catita y a toda la gente que nos está viendo tenemos un amigo acá que es aaron verdad aaron cómo estás aaron bien ustedes bien felices felices de verdad de poder primero mostrar cómo es este proceso transparentarlo comentarle a la gente que no tiene nada del otro mundo pero para eso estás tú porque tú trabajas acá y sabes perfectamente cuál es el procedimiento lo inocuo que es en términos generales y lo importante que es también para poder dar vida a muchas personas muchos pacientes que requieren de esta sangre y que usualmente el banco de sangre y esta casa del donante está con una necesidad permanente de este de este servicio claro muchas gracias por venir y bueno más que una necesidad de la casa del donante es una necesidad de la comunidad la comunidad necesita de sangre para las personas que están en algún momento requiriendo por eso es que la invitación es constante nosotros necesitamos constantemente tener donantes de sangre en esta casa del donante de 35 diarios pero en las distintas ciudades donde hay banco de sangre o sitio de atención tienen sus propias metas para así abastecer a los hospitales y que todos estemos seguros si en algún momento necesitamos de sangre que esté lista estudiada en el momento que la requiramos mira llevo acá 20 25 minutos más menos y les voy a contar un poquito el proceso cati si tú nunca has donado sangre tu cati alguna vez no fíjate que nunca he donado sangre bueno mañana te quiero acá en el en el banco de sangre cuéntanos un poquito cuál es el procedimiento la gente una vez que viene cómo se recibe qué es lo que tiene que hacer para que vayamos interiorizándonos también y la gente que está en su casa que jamás ha hecho una donación sepa que aquí no hay nada de otro mundo que no va a salir de aquí desmayar solamente hay algunos requisitos cuéntanos un poquito bueno el proceso cuenta de tres pasos pero lo principal para atender al máximo de personas y ahora sumado el tema de la de los aforos y del covid necesitamos atender con reserva de hora para qué para regular el flujo que va entrando atender al máximo de personas durante el día y también la idea como todo esto es voluntario es que la gente pierda o sienta que pierde el menos tiempo posible al venir por eso al reservar la hora en media hora ya va a estar fuera de este trámite ya el proceso consta en llegar a hacer una recepción en la cual se crea la ficha de atención del día y en la cual se empieza a llenar una pre encuesta ya esta pre encuesta luego es evaluada por un profesional se hacen algunas mediciones para determinar si la persona puede o no realmente donar sangre en ese día que es lo que se está buscando dos cosas principalmente que la donación sea inocua como tú bien decías para el donante pero también necesitamos que esa donación de sangre sea inocua para la persona que va a recibir la sangre esos dos grandes puntos se ven en esa entrevista confidencial y si la persona puede donar pasa la siguiente etapa si no puede donar se le explica por qué no puede y en cuánto tiempo más podría volver a hacerlo y luego se pasa la parte de la extracción que eso más o menos son entre 5 a 10 minutos y luego como tú dices las personas no se desmayan se resguarda al máximo que eso no vaya a pasar la donación de sangre segura y se hace en todo el mundo por eso es que es algo que se tiene que hacer está regulado por protocolos casi internacionales entonces la invitación es que vengan a dar sangre si nunca lo han hecho que lo intenten yo estuve ya pasé las primeras dos etapas ahora me falta solamente la tercera de hecho terminando este despacho que entro ahí voy a donar mi medio litro cuando son 450 no son 450 es un volumen estándar para toda persona el límite lo coloca el peso de la persona debe pesar más de 50 kilos y del donante pesa menos de 50 kilos no puede ser un donante de sangre debe pesar más de 50 kilos para así poder sacar esta cantidad que son 450 cc si yo conocía por lo menos algunos parámetros y por lo del peso está bastante bastante asustado gati yo que peso 52 y medio más menos estaba muy complicado por el tema yo creo que no te van a sacar 450 está aquí en unos 10 litros al tiro lo más joven bueno hay ciertas preguntas por cierto que son de carácter bastante personal y el llamado a la gente que nos está viendo y que quiere donar sangre que se está también entusiasmando con este despacho es que respondan con la mayor honestidad posible porque tal como lo decían acá esto tiene que ser y nuevo para quien dona pero también tiene que ser sangre útil para el banco y luego para la persona que lo va a recibir por lo tanto acá la honestidad hacerlo de forma altruista pero de verdad tiene tiene que ser así cuéntanos un poquito acerca de las preguntas en rasgos generales qué es lo que se le va a preguntar a la gente cuando llega acá bueno principalmente se pregunta el estado salud de la persona ya si bien hay enfermedades crónicas con las cuales se puede donar por ejemplo diabetes hipertensión se ve que el estado salud en general esté bien o que si está en el tratamiento que estén compensados eso es lo primero que se busca y luego se busca también el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sanguínea o de transmisión sexual por eso que se hacen algunas preguntas evaluando si hay riesgo o no hay riesgo ya eso se debe evaluar sí o sí por más que se hagan los exámenes como de VIH hepatitis B hepatitis C si la persona está en un riesgo muy próximo es posible de que en el examen no se deteste por eso es que necesitamos que la persona que venga sea totalmente honesta invitamos por eso que la donación sea altruista que no venga obligado a nada sino que solamente venga para tratar de ayudar a alguna persona si no puede en ese momento nosotros le vamos a explicar realmente por qué no puede y en cuánto tiempo más lo podría hacer pero si es un llamado que la persona que venga venga dispuesta también puede hacer consultas por instagram por las redes sociales para ver si realmente puede o no puede y quizás podríamos darle explicaciones por teléfono pero hay cosas que se tienen que ver acá obligatoriamente así que la invitación es que no se limiten antes consulten si bueno ahí hay al respecto dos preguntas importantes y tienen que ver con primero los tatuajes en los tatuajes hoy en día han dejado de ser una cosa oculta y son de uso común mucha gente está tatuada y lo hace de forma periódica y lo otro es el consumo de ciertas drogas como por ejemplo marihuana que también está bastante extendida ha ido cambiando un poco el tema de los plazos ha ido cambiando la percepción también para que la gente porque hay mucha gente en sus casas que decir no yo me traté hace tres años y tengo la idea de que no puedo donar que de hecho eso no es así pero tú profundiza un poquito más por favor las normas con las cuales se acepta un donante son dinámicas si bien se demoran un tiempo en cambiar son dinámicas no es que lo que era antiguamente es lo mismo de ahora va avanzando la tecnología de los exámenes y también algunos criterios por lo tanto refiriéndonos a los tatuajes se puede donar sangre después de seis meses hecho el tatuaje si es por ejemplo un tatuaje grande que necesita sesiones de tatuaje después de la última sesión hay que esperar seis meses si alguien se va a retocar un tatuaje de esperar seis meses desde el retoque ya y así también con los piercing y con respecto a con respecto a la necesitamos que todas las personas consulten realmente ya que no se queden con la sensación de que no puede o con lo que le dijeron por ejemplo el tema de la hepatitis y me meto en otro tema quizás es un tema que está muy divulgado de que la persona con hepatitis no puede donar y eso es totalmente falso ya la persona que tuvo hepatitis generalmente la mayoría de las personas tuvieron hepatitis tipo a hepatitis de tipo alimenticia ya esas personas si pueden donar sangre ya las personas que no pueden donar sangre son las personas que tienen hepatitis B y hepatitis C las personas que realmente han tenido esta enfermedad o la tienen saben porque están en algún tratamiento las personas que tuvieron hepatitis cuando niño y eso ya pasó así que pueden donar sangre bien es dinámico entonces esto y tiene como propósito me imagino que la mayor cantidad de personas logren donar sangre y logren donar vida también vamos a entrar ahora no vamos a entrar y vamos a ver si vamos a hacer el proceso final de la donación vamos a ver hasta dónde llegamos porque hay una parte que no se puede mostrar no solamente la parte del pinchazo eso no se hace de la función pero luego podemos seguir ahí y puedo seguir conversando y que la gente en su casa vea cómo me voy desvaneciendo lentamente vamos a entrar acá y muchas gracias a ver si no nos vamos a dar la mano lamentablemente seguimos con esta pandemia vamos a ver que estás atento no oye bien valter si aquí estás nervioso no para nada para nada de hecho tú sabes que yo soy bastante fan de los vampiros por lo tanto la sangre es algo que ronda mi existencia constantemente ya perfecto es solamente estás tú ahí no hay más estoy estoy yo no hay más donantes acá por un tema de protocolo una vez que ya nos instalemos seguramente va a poder ingresar otras personas vamos a contar acá un poquito ojo a los amigos de acá si hay algo que no podemos mostrar lo decimos pero esto es básicamente una estación donde alguien puede donar no esto es un sofá cómodo tenemos acá espacio suficiente y un televisor también con música ochentera noventera la gente que le gusta este tipo de contenido puede venir acá a ver música y aprovechar a donar sangre el tema del televisión y que bueno que lo tocas las personas algunas personas tienen miedo a donar sangre o a que le funcione entonces la forma de distraerlo de que no estén mirando la sangre o la punción es colocar un distractor deberían haber puesto el programa ese tema es muy bueno es muy bueno oye bueno tenemos acá esta estación contémosle un poquito a la gente cómo funciona la gente la persona se instala acá verdad y hay un espacio donde la sangre va hay un reservorio digamos bueno esta maquinita se llama es un extractor de sangre ya la sangre cuando sale tiene que seguir en movimiento entonces cuando se extrae esto se va a estar agitando para que se mezcle con los anticoagulantes y con los nutrientes de la sangre la sangre es un tejido por lo tanto debemos mantenerlo vivo por eso que es importante que tenga un anticoagulante nutrientes para los glóbulos rojos y así se mantiene para poder luego transfundirlo a alguna persona bien vamos entonces a tomar posición Katy ¿cuál es mi sillón? ah mira este es mi sillón justo frente al arte de la dirección ya está en la barra baja queda, todo sanitizado ¿qué hacemos ahora? tiene que sacarse la chaquetita me saco la chaquetita bien oye Walter dime no te saquen la ropa solo la chaqueta ah no yo ya me estaba sacando todo perdón es la costumbre no pues no sí vamos a nos vamos a instalar acá mira esto es como soñado Walter Walter sí dime ese sillón aguantará tu peso el más grande que hay sí está un poquito sufrido el sillón en este momento pero la verdad es que siendo honesto es bastante bastante cómodo hay una parte que no podemos mostrar que es la punción solamente por lo tanto vamos a mostrar mientras tanto imágenes de este lugar fíjate que lo que yo te había comentado en algún momento una vez que uno sale de acá te dan un completo italiano puede ser o no no hay barritas de cereal me parece ¿no? sí y yo mira hay super 8 barras de cereal oye Walter y yo contándole a la gente que tú no habías ido en busca de comida sino que a rescatar mi vida sí oye vamos a cortar un momento vamos a cortar un momento y vamos a volver en 3 minutos contigo Katy menos de 3 minutos ya menos de 3 minutos menos de 3 minutos dicen por acá así que cortamos y volvemos ok perfecto oye miren ahí están los horarios de atención de la casa de donantes para aquellas personas que quieran ir a donar recuerden que también ahí decían que pedir hora y reservar una horita por esto de la pandemia para ser más ordenado así es que también hay un teléfono donde pueden llamar para poder concretar esa cita para ir a donar y también para hacer preguntas como por ejemplo lo que si usted recién está ahí sintonizándonos si tiene algún tatuaje hay preguntas ahí muy importantes que quedan ahí secretas solamente y usted va a poder saber si realmente puede ir a donar porque donar sangre es salvar vidas y también hace bien donar la sangre yo en lo particular también me voy a comprometer ahí porque de verdad nunca había donado sangre y la vez que iba a donar cuando hubo acá una campaña estaba muy flaca entonces no podía pues no podía porque son arriba de 50 kilos entonces pesaba menos que eso entonces la verdad las cosas no se podían porque me podría desmayar no estaba en las condiciones como para donar así que lo tengo ahí pendiente para ir a donar sangre porque es tan importante sabemos que todos los días se necesita sangre para poder salvar vidas de muchas personas que lo requieren así que esta es una invitación de la casa del donante ustedes lo pueden buscar a través de sus redes sociales en facebook casa del donante de sangre Maule ahí ustedes lo buscan hacen las consultas pertinentes que necesitan como por ejemplo ahí siempre hay una consejería antes ahí Walter podemos ver las imágenes que llegó ahí Lissero tuvo que llenar ahí una ficha donde están las preguntas para poder ver si realmente es un donante ahí están los horarios de lunes a jueves de 8.45 a 17 horas y los viernes de 8.45 a 16 horas ahí están los horarios de la atención de la casa del donante que está en Talca la dirección había bajito están los números de teléfono también solicita su hora ahí apareció a ver si podemos detener en esa parte exactamente para ver ahí está la solicita su hora al 71 2 41 12 32 o al 71 2 41 12 30 ahí usted solicite su hora para que vaya a donar a la casa del donante vaya a donar sangre porque de verdad es importantísimo ayudar aportemos a aquellas personas que lo necesitan así que ahí está toda la información para que usted pueda colaborar ahí vemos imágenes, zona de entrevista 10 minutos parece que es la zona de entrevista esa es la maquinita que nos estaban explicando Aarón donde se pone la bolsita yo digo bolsita en realidad pero donde pone la sangre y ahí se va moviendo para que va haciendo su proceso la verdad las cosas no es tan así como llegar y sacar a la sangre nomás como cuando uno se va a hacer un examen sino que también tiene su proceso sus pasos así es que mira que lugar es más cómodo agradable todo desinfectado con los protocolos correspondientes ya que el hecho de extraer la sangre se necesita eso o sea tiene que estar en un ambiente realmente desinfectado totalmente desinfectado y más con esto del COVID mucho agua así es bueno ahí está entonces la dependencia de la casa del donante para que ustedes también puedan ayudar también puedan ahí incentivarse con estas imágenes porque eso es nuestro propósito del hecho de salir del programa ir a estos lugares para poder ser parte de esta gran tarea que la podemos lograr entre todos ayudar dejemos de ser tan individualistas de pensar en nosotros e ir esto no pasa nada tiene que cumplir con ciertos requisitos y el principal requisito es que si usted pesa más de 50 kilos perfecto usted puede ir ya ahí tiene tiene un paso adelante y luego si usted va le van a hacer la entrevista y todo le van a decir si realmente es apto o no es apto ya así que muy importante ahí para la donación de sangre vamos a ir a estar atentos a este proceso al Valter no le falta casi nada pero ¿saben qué? yo estaba mientras les voy a contar algo que vi acá en las redes sociales en Instagram del gobierno de Chile publicó que avanza reapertura de los colegios ahí mientras que retomamos el contacto les voy así a resumir un poquito de lo que está sucediendo esto en Aysén oye Aysén ha sido como una de las comunas bastante pionera en muchas cosas como por ejemplo en Aysén se convirtió en la primera región del país con el 100% de sus colegios abiertos de manera segura mira a nivel nacional son 6.949 colegios que ya están abiertos para clases presenciales lo que representó un 74% del total ¿qué les parece? mira un gran ejemplo ahí Aysén así que felicitarlos también y a esperar que las regiones en algún momento nuestra región del Mable también pueda decir que están en el 100% de sus clases presenciales bien retomamos el contacto con Valter porque ya va en el paso 2 ya el paso 1 era ahí ver la vía oye le costó a la niña poder cortarte la avena o no bien super estoy acá estoy respondiendo preguntas y la verdad es que los primeros 2 litros fueron de aceite de oliva ya luego de eso empezó a salir hemoglobina finalmente oye yo creo que cebada ahí de tanta cerveza que tomas tú oye de badura salió esta cebada también lúpulo en algún momento pero ya está saliendo sangre de verdad lo importante de mostrar esto más allá del exhibicionismo es invitar a la gente a que done a que participe no hay ningún dolor más allá de un leve pinchazo Katy el sillón es absolutamente cómodo el proceso es inuoco la sanitización es absoluta los protocolos y todo funcionan de manera espectacular así es que la invitación es a que la gente lo haga venga done los requisitos son muy sencillos básicamente en el último bueno en el momento que se van a donar haber dormido más de cinco horas haber tomado desayuno y obviamente sentirse descansado no tener patologías de las que indican acá es importante también venir a consultar no quedarse con lo que dice internet con lo que dice la gente con lo que dijo el vecino sino que venir preguntar y bueno si no puede donar por lo menos se quedó con la satisfacción de haber tenido la intención si puede donar maravilloso va a poder entregar amor va a poder entregar vida a otras personas recordemos que los hospitales dependen de las casas del donante por lo tanto es tremendamente relevante que la gente haga este ejercicio que venga va a estar dando vida y por cierto hay ciertos exámenes también que se toman a las muestras de sangre y en caso de que tenga alguna patología se avisa al donante a la persona para que tenga ese dato en conocimiento la tip exactamente ojalá que no te vaya a pasar nada no pero tú estás bien fuerte eres fortachón así que no creo que te vaya a pasar nada ¿qué es lo que te está aplicando la niña porque mueves el brazo ¿cierto? las manos sí lo que pasa es que tengo que tener la mano en movimiento para que la sangre fluya recordemos que la sangre se va a través de nuestras arterias de nuestras venas ¿cierto? y bueno la avena tiene que estar ahí en presión para que la sangre vaya bajando son 450 ml de sangre lo que se extraen no es tanto y se repone rápidamente en un par de horas ya empezamos a reponer esta pérdida entre comillas ¿cuál será tu destino cuando ya vuelva? me imagino que pasarán a comer algo sí lo más probable es que tengamos que reponer la sangre de una forma bastante culinaria por así decirlo ya oye y Patricio ¿también va a donar sangre? no el camarógrafo dice que no está preparado para hacerlo no lo venía en su bitácora hoy día pesa menos que des 50 kilos Patricio no puede sí lo que pasa es que pesa 48 entonces le faltan dos kilitos para poder ser donante claro no va a poder donar escucha Patricio y yo que te iba a comprar una Coca-Cola de premio no dice que claro que claro mira lo importante Cati es reiterar la invitación a la gente a que venga a la casa del donante ya vamos a estar reiterando los horarios los requisitos elementales básicos también ahora cualquier consulta más puntual cualquier cosa que la gente quiera saber lo puede contactar a través de las redes sociales lo puede contactar por teléfono o bien venir directamente y hacer la pregunta no se pierde nada y lo que se gana es la posibilidad de entregar vida a un montón de gente que necesita de la sangre recordemos que la sangre no se puede fabricar no se puede sintetizar por lo tanto es un elemento que sí o sí debe ser entregado de persona a persona exactamente oye que bueno yo siento que somos un gran ejemplo la verdad las cosas que nos orgullece el hecho de ser el único matinal que va quedando en la región del Maule que estamos pasando imágenes en vivo de lo que está sucediendo en esta donación como tú decías Valter no tan solo es exhibirse sino que más bien es poder alentar a la gente a que dones sangre yo sé que de repente existen algunos prejuicios pero más que nada no prejuicios de que te pueda pasar algo sino más que el miedo es miedo claro no y fíjate Katy que la gente tiene mucho temor por ejemplo o cree que por tener tatuajes no se puede o otro tipo de preguntas lo importante es que la gente venga y consulte de primera fuente mira acabo de terminar mi donación tenemos que cortar porque obviamente hay que hacer otro procedimiento acá así que me despido desde acá por ahora por ahora ya de ahí vamos nuevamente contigo ya exactamente perfecto oye pero aprovecha de sacarte más nomás sácate la que más pueda no si ya estoy listo no me puedo sacar más porque después ya me voy a poner muy pálido ah ya perfecto yo capaz que llegue más flaco acá hombre puede ser puede ser una posibilidad sí ya perfecto ya Valter estamos contigo en cualquier momento volvemos contigo Katy ya ok oye 10 con 54 minutos son las imágenes en vivo y en directo de nuestro compañero que está ahí en talca haciendo de la suya no 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 buscando comida yo pensé que él iba a algo y igual no algo que comer no pero está bien está bien porque le está está sacando su sangre entonces ahí estaba me imagino que pensas tú Marco que está ahí al fondo será todo ese ese baúl grande lleno de chocolates para Valter no eso yo creo que la mitad se puede traer me imagino bueno vamos de ahí a ver si realmente como Patricio mostraba ahí ese baúl lleno de chocolate capaz que haya sido la mitad para Valter después vamos a ver eso entonces usted la verdad las cosas que tiene que tener ahí estar muy atento sígalo en las redes sociales la casa del donante acá en la región del Maule y también se motive y vaya a donar sangre porque se necesita siempre el banco de sangre está ahí necesitando necesitando día a día porque hay personas que están muy grave y necesitan de la sangre así es que seamos solidarios también somos un país muy solidario que siempre estamos ayudando y en este sentido debemos darle más énfasis a la donación porque es tan importante ya sea de sangre la donación de órganos si eres donante o no eres donante es tan importante poder eso conversarlo en familia y dejarlo ahí estipulado cosa que en el momento que se necesite cuando usted fallezca que también sirva sus órganos para otras personas que pueden seguir con más vida eso oye qué importante lo que estamos hablando lo que estamos viviendo a base de broma y todo lo que nos molestamos acá pero si bien es cierto es algo tan lindo lo que estamos haciendo mostrando en directo imágenes en vivo y en directo de lo que está sucediendo en esta donación junto a nuestro compañero nos vamos a vamos a hacer nuestro primer corte pues vamos a hacer nuestro primer corte musical nos vamos a ir con lo regional recuerde que nosotros ahora estamos solamente con música regional para que local más bien así que ahora nos vamos a quedar con panderetas y aquí está por Joaquín Landaeta aquí está este éxito para que lo comparta junto a nosotros en Más Positivo vamos y volvemos ya estamos de regreso con usted después de haber escuchado esa música local para que ustedes conozcan estos grandes talentos si hay algo que tenemos en la región del Maule tenemos muchos atributos talento el mejor vino de todo tenemos en la región del Maule somos afortunados por muchas riquezas que tenemos acá en nuestra región vamos a seguir con las informaciones a esta hora de la mañana porque Walter continúa en Talca vamos a tener muchas más sorpresas pero antes nosotros tuvimos un llamado telefónico internamente para que pudiésemos decir nosotros informar a la comunidad para aquellas personas interesadas en donar sangre en cuanto a la edad la edad para poder donar parte de los 18 hasta los 60 años ese es el rango de edad para donar sangre ese rango está desde los 18 hasta los 60 años porque quizás hay personas que quieran ir a donar y tienen mucho más de esa edad así es que ese es el rango que piden en la casa del donante desde los 18 hasta los 60 años ahí ese es el rango de edad que hay mira una importante información así que ustedes si tienen alguna duda coméntela consúltelo a través de nuestros teléfonos y nosotros acá se las vamos a aclarar en cuanto a lo que es la donación de sangre cambiamos de tema nos vamos a las informaciones a lo que está sucediendo y lo que nos entrega el diario El Heraldo este medio digital que también está en cuenta impreso lo que va quedando de lo impreso en cuanto a lo que son los diarios bueno ellos destacan lo siguiente llaman a municipios de la región del Maule a posturar al fondo para el reciclaje 2022 buenísima pero muy buena noticia para todas las comunas para las 30 comunas de la región del Maule mucha atención con este llamado el concurso del ministerio del medio ambiente está destinado a financiar proyectos programas y acciones ejecutadas por municipalidades o asociaciones de municipalidades que tengan como objetivo prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización reciclaje y otro tipo de valorización el Ceremi del medio ambiente de la región del Maule Pablo Sepúlveda realizó un llamado a los 30 municipios de la región a concursar en el fondo para el reciclaje Exequielstai 2022 así se llama este fondo para el reciclaje Exequielstai 2022 para que desde las administraciones comunales atribuyan a fomentar la economía circular la inclusión de los recicladores de base y promover la sensibilización de la ciudadanía para prevenir la generación de residuos e impulsar la separación en origen reutilización y reciclaje según informó el representante del ministerio del medio ambiente en la región del Maule los proyectos que se han postulado por los municipios deberán estar orientados a promover la inclusión de los recicladores de base esto significa que las propuestas tendrán que contemplar la certificación de competencias laborales de los recicladores de base el desarrollo de talleres capacitación en la adquisición de equipamiento para el pretratamiento de residuos de envases y embalajes y residuos orgánicos el monto de financiamiento de cada proyecto será de 11 millones de pesos recursos que serán otorgados por el ministerio de medio ambiente en tanto los municipios que postulen deberán aportar con un cofinanciamiento de más de un millón de pesos así lo sostuvo el seremi Pablo Sepúlveda reciclaje y economía circular mucha atención el fondo para el reciclaje es uno de los fondos concursables del ministerio del medio ambiente que se creó como mecanismo de apoyo para la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor e impulsar los proyectos de economía circular para así reducir el impacto ambiental relacionado con la generación de residuos es por esto que el reciclaje juega un papel clave en la economía circular porque permite incorporar y reintegrar los materiales recolectados por el proceso productivo para finalizar el portavoz de la cartera ambiental indicó que hasta el 29 de septiembre del presente años las municipalidades y asociaciones de municipalidades podrán realizar sus postulaciones al fondo para el reciclaje 2022 ese que le está en el sitio web fondos.gov.cl así concluyó la autoridad así que es este es el llamado un excelente llamado a todos los municipios de las 30 comunas de la región del Maule a que postulen a este fondo para reciclaje 2022 yo creo que es una gran oportunidad para aquellos municipios que retomaron o fueron reelegidos algunos alcaldes o los nuevos alcaldes muchos de ellos tenían su propuesta en cuanto al medio ambiente eso fue muy importante que algunos alcaldes que se postularon y que salieron o que fueron a la reelección dentro de sus promesas estaba la gran mayoría tenía ahí un proyecto en cuanto al medio ambiente y aquí es la forma donde pueden hacer efectivo este proyecto en cuanto al medio ambiente porque toda la gente cuando estaban en plenas campañas la gente la ciudadanía antes de votar quería saber cuál era su promesa cuáles eran los proyectos que habían para cada comuna y la gran mayoría de las 30 comunas de la región del Mable tenía dentro de sus promesas los proyectos en cuanto al medio ambiente y eso es una excelente noticia ahora la oportunidad se ha presentado así que ahora los municipios usted que pertenece a la junta de vecinos también puede participar en qué sentido en que ustedes se puedan agrupar presente en su proyecto y el municipio los represente para poder ver todo esto mira hay cuánto reciclaje en cuanto a lo que es el medio ambiente podemos ver ahí imágenes en cuanto a las botellas sirven las tapas recuerden que también Linares cuando tuvimos un despacho había espacios donde se depositaban todas estas tapas de plástico que también son de reciclaje son reutilizables también van en beneficio a algunos proyectos en este caso de los niños con cáncer hay un montón hay un montón de cosas que nosotros podemos aportar en cuanto a lo que es las botellas de plástico las botellas de vidrio los envases de la leche lo que es el cartón todo todo el aceite el aceite que se utiliza para la fritura eso también se recicla hoy hay un montón de cosas que se reciclan que nosotros podemos hacerlo y ayudar y buscar los lugares donde ir a depositar donde ir a entregar todos estos productos y que no vayan a parar al mar que no vayan a parar como basura como basural sino que eso yo siento en lo personal que es una excelente iniciativa que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente el hecho de darle la oportunidad a la comunidad ya que a través de los municipios son quienes nos representan y podemos tener un gran proyecto en cuanto al reciclaje así es que háganlo hagan llegar esta información a los municipios también a través de sus comunidades para que puedan postular a este fondo para reciclaje 2022 11 11 con 11 minutos así vamos avanzando vamos a seguir con más informaciones pero sabes que señor director vamos tenemos un aviso de corte programado de CGE ayer estábamos hablando del CERNAC de lo que sucedió de las denuncias y todo eso bueno vamos a ir con esta información porque hay un CGE aviso de corte programado dice lo siguiente CGE informa a sus clientes de la comuna de Linares que el día jueves 26 de agosto del 2021 se realizará o sea hoy un corte programado de suministro eléctrico en horario de 9 de la mañana hasta las 15 horas a raíz de trabajos de mantenimiento los sectores afectados serán calle María Cristina calle Maipú desde Serrano hasta Vaquedano calle Valentín Leterier desde Carmen hasta Vaquedano calle Colo Colo desde Serrano hasta Arturo Prat calle Serrano desde Colo Colo hasta Chacón calle Arturo Prat desde Colo Colo hasta Chacón eso dice los lugares afectados CGE lamenta los inconvenientes que esta interrupción pueda ocasionar entre sus clientes y recuerda recuerda que toda consulta puede ser derivada al fono de clientes 800-800-767 o al canal de Twitter arroba CGE guión bajo clientes ambos con atención las 24 horas del día para una atención más expedita es importante que las personas tengan a mano su número de cliente que se encuentra impreso en parte superior de su boleta ahí está entonces el comunicado así es que esto para la ciudad de Linares ahí está en pantalla se ve un aviso de corte programado por CGE a partir si usted se dio cuenta que está sin luz bueno este corte guías de Linares parte de las 9 hasta las 15 horas así que ahí había esa importante información que era necesaria que la compartiéramos con ustedes vamos a seguir con ahora vamos a seguir con más informaciones nos vamos a quedar ahora con el 18 ¿cierto? lo hablamos al inicio de nuestro programa del 18 estamos preparados no estamos preparados se nos viene con todo de cómo nos vamos a organizar porque este es un 18 seguro pero parte por casa y cuando ya empezamos a escuchar las cuecas y todo eso a zapatearse nos hace pero agua ahí los piececitos para poder bailar un pie de cueca en este 18 2021 porque el 18 parte por casa recuérdelo las fondas por lo menos en nuestra región del Maule es un acuerdo que tuvieron los alcaldes de la comuna de no tener fondas y ramadas en las distintas comunas pero si lo puede tener en su casa recuerde estamos en fase 4 pero no se puede olvidar que también hay un aforo que también usted se puede organizar con la familia y pedir su pase de movilidad a todos sus invitados pase de movilidad en mano así lo vamos a pasar seguro recuerde tener su servicio marcado su vaso que va a ocupar todo eso es tan importante que lo tengan marcadito y que se organizen de tal forma de que no tengan que peligrar que no se vayan a contagiar entre ustedes en esta celebración de nuestra patria le cuento que se acerca el 18 ¿cuál será la comida favorita para este 18 y en familia para que disfrutemos? bueno así es aparte de la cueca que no puede dejar de estar presente baile como se baile tiene que estar presente si no no es 18 cada vez que queda menos para el 18 solo queda un poco más de una semana para comenzar septiembre así es porque el miércoles ya entramos el primero de septiembre el mes favorito de muchos chilenos ya que se celebran las fiestas patrias además de bailes típicos y reuniones familiares esta celebración también trae comidas tradicionales como las empanadas no pueden faltar sin empanadas tampoco es 18 pues oye también los anticuchos los anticuchos los fierritos como usted le quiera llamar tampoco pueden faltar en este 18 de carne de pollo de vienesa de como usted quiera puede hacer su anticucho su fierrito como usted quiera ¿qué más tenemos en cuanto a comida? mote con huesillo sí como postre el mote con huesillo no puede faltar muy típico y muy chileno también entre muchos más ¿cuál sería? usted se pregunta ¿cuál podrá ser nuestro plato favorito para este 18? bueno yo creo que es ahí está el menú le podemos decir que las empanadas la ensalada la chilena también el asado las papitas cocidas después que tiene las papitas cocidas las pone ahí en la parrilla ¡ay! que quedan sabrosas ya tenemos asado tenemos mote con huesillo después del asado tenemos el vino tinto que no puede faltar en este 18 ¿qué otra cosa? ¿qué otro alcohol? ah bueno la cerveza pero como lo más típico la chicha el terremoto también tienes razón el típico asado que tiene que ser ahí en la parrilla con la parrilla con carbón bueno si no puede hacerlo con carbón tiene que ser eléctrica pero no es el mismo sabor yo siento yo siento eso que no es el mismo sabor pero eso le queda más para la gente que está en ciudad así como Santiago la gente que vive en departamento no le queda otra de que hacer su asado en una parrilla eléctrica pero los que vivimos acá en la región del Maule una provincia que estamos llenos de todo oye de la buena carne del buen vino de las buenas longanizas ahí artesanales más de casa más casera escucha que son ricas el costillar de chancho también que rico oye de verdad se me hizo agua en la boca y de pensar en este 18 yo creo que es donde nos permitimos todos aquí subimos todos de peso para el 18 por lo menos un 2 kilo porque escucha que comemos pero bueno quizás a lo mejor vamos a comer menos como son menos días puede que no nos engordemos tanto pero se acuerdan que el año pasado y el antepasado teníamos casi una semana de 18 entonces al final oye no hay donde echar más como se dice el buen chileno pues comíamos de todo un menú para todos los días ya el primer día con que podemos empezar empezamos con un asado cierto empecemos con un asado entonces ahí al aire libre con la familia y vamos brindando para dar inicio a este 18 el segundo día podemos hacer empanada porque no podemos hacer empanada el día sábado para recibir el 18 porque el día viene el 17 el día sábado 18 con unas ricas empanadas unos ricos fierrito o anticucho y también el mote con huesillo y el domingo que podemos comer ya el domingo vamos a hacer como ya se termina todo no podemos seguir festejando yo creo que nos vamos con así con un ajiaco cierto con un ajiaco ahí para componer todo lo que que pasó entre viernes y sábado ahí está un caldito no viene mal para el día domingo ya ahí desarmar la fonda en la casa y pensar que al otro día hay que trabajar así es la vida no más pero nosotros le queríamos dar ahí algunos tips para poder celebrar este 18 ya perfecto y nosotros vamos a seguir con dándole como noticias así picaronas de lo que está sucediendo con el 18 que me dio hasta hambre me dio hasta hambre para me dan ganas de que empiece el 18 hoy día mismo y ahora ya pero yo le voy a contar en el ámbito deportivo cambiamos de tema después de la comida nos vamos a hacer deporte porque ahí ya esa semana que se termina el 18 y ahí tenemos que empezar con la dieta nuevamente a ordenarnos nuestras comidas y comenzar a hacer deporte pero este deporte es nada más ni nada menos que el fútbol muchos que quieren volver a las canchas a patear la pelota a pelearse de repente en las canchas los días domingo porque no sé cometió ahí un error el jugador y vamos mierda con las peleas pero cómo puede pasar eso bueno no tan solo pasa en los fútbol de barrio sino que esto pasa también en el deporte profesional y no tan solo aquí en Chile sino que en otros países le cuento que se enojó San Paoli ¿sabían ustedes o no? bueno San Paoli se pelea entre hinchas y jugadores y obliga a suspender el partido en la liga en la liga uno pero ¿qué le pasó? ¿por qué se enojó San Paoli? ahora sí que la sacamos bien bueno San Paoli se enojó así furioso furioso estaba San Paoli una invasión de hinchas del Niza obligó a suspender el partido que ese equipo disputaba ante el Olímpico de Marsella el conjunto que dirige Jorge San Paoli este peladito que también estuvo en nuestra selección ahí dirigiéndola por la tercera fecha de esta liga uno de Francia la situación se originó luego que a aficionados del cuadro local se le arrojaran una botella de plástico a Dimitri Payet un volante del Marsella que se alistaba para ejecutar un tiro de esquina y este la devolviera hacia la tribuna tras esto un grupo de hinchas bajó a agredir al ex seleccionado francés armándose una una greca que obligó al árbitro del partido a suspender el encuentro en los 30 minutos del segundo tiempo mira ahí quedó pero la escoba la escoba la escoba bueno del entrevero también participó el ex entrenador de la selección chilena quien debió ser contenido por miembros de su cuerpo técnico para evitar que se enfrascara en una disputa con integrantes de la seguridad privada del estadio el resultado favorecía 1 a 0 al Niza ¿qué opinan ustedes de este desmadre que ocurrió ahí? imagínense oh que tremendo imagínense o sea todo fue por un tiro de esquina donde llegó una botella y el jugador la devolvió a la tribuna mira ahí es todo ese movimiento que se produjo donde el árbitro tuvo que suspender por 30 minutos miren ahí está San Paoli lo están ahí afirmando porque él quería ir estaba furioso miren si sale como el emoji de Instagram cuando uno está furioso furioso rojo rojo oye tienen que ellos claro pues el fútbol profesional tienen que mantener ahí su tienen que mantener su cordura porque eso uno cree que lo ve en el fútbol local no más o en las calles cuando perdón en los partidos que hay ahí en el barrio sucede eso no más pero fíjese que no pues también sucede en el fútbol profesional en grandes estadios pues pero oye quien también anda en la calle que sigue patiperreando después de haber donado ahora yo creo que este niñito se fue a buscar comida yo creo que sí definitivamente está buscando comida quizás donde lo vamos a sorprender porque nosotros le pusimos una camarita que él no se diese cuenta para ver qué estaba haciendo mira ahí está pues se me fue para la plaza Walter qué estás haciendo ahí niño Katy cómo están el gente que está ahora mirando el matinal también de Canal 30 Televisión estamos en la plaza porque estamos en este momento con un grupo de profesores con dirigentes de profesores con una manifestación respecto de esta nueva ley de educación la ley 21.040 donde hay algunos reparos que debiesen mejorarse digamos estas estas nuevas directrices para la educación pública tiene que ver con la desmunicipalización tiene que ver también con la protección de las y los profesores y por lo tanto aquí tenemos varios grupos varias asociaciones varias agrupaciones también de profesores de nuestra región del Mau le vemos gente de Retiro le vemos gente también de Constitución de Hierbas Buenas de varias localidades de Talca por supuesto de Pelarco por cierto a esta hora de la mañana con una manifestación con bastante bastante cantidad de gente hola buenos días ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias ¿cuál es tu nombre? Carlos Valdez Bustamante Carlos Valdez Bustamante cuéntanos un poquito cuéntanos a la gente también que nos está viendo por las pantallas de Canal 30 ¿cuál es el contexto de esta manifestación y cuáles son los reparos con esta nueva ley de educación? bueno buenos días a toda la gente que nos ve por Canal 30 lo primero decir claramente que esto es una lucha por los derechos y que toda la gente tiene que hacer hoy en día nos encontramos acá junto al Colegio de Profesores como funcionarios de los departamentos de educación que durante por mucho tiempo y por muchos años hemos luchado por la educación pública de nuestras comunas de nuestras ciudades y de nuestro país y lamentablemente hoy en día por una ley la ley 21.040 que es una ley maldita que está discriminando y masacrando a los funcionarios de educación sin derecho a alguna evaluación solamente por el hecho y el capricho de la ley de echar funcionarios a la calle por lo cual en muchas oportunidades nos hemos reunido con el ministro de educación nos hemos reunido a través de intermediarios con el presidente de la república hemos presentado proyectos para que se modifique esto y aún así esto no se ha logrado por lo cual hoy en día damos el paso a las manifestaciones pacíficas pero masivas esto se está replicando en todo el territorio de nuestro país porque no solo afecta a los funcionarios de los departamentos de educación en un futuro no muy lejano también afectará a DTF Colegio de Profesores Asistentes de Educación y de las comunas es tiempo de que Chile cambie es tiempo de que los parlamentarios nuestras autoridades dejen de pensar solamente en el Chile de Santiago es tiempo que salgan a la calle recorran y vean la necesidad de sus trabajadores sobre todo en el tiempo que estamos de pandemia ya han echado a la calle a más de 1500 funcionarios y van a ser si seguimos así más de 10.000 por esta razón nos manifestamos y decimos detener y cambiar la masaje laboral muchas gracias gracias a ti bueno les deseamos todo el éxito en esta lucha legítima como siempre la educación en Chile ha sido postergada por muchos años sobre todo la educación pública y el momento de que en este nuevo Chile en este nuevo país que todos queremos construir obviamente que la educación y los que trabajan las personas que trabajan en la educación pública sean tomados en cuenta la misma yo le agradezco por tu vida y siempre usted un carácter que está con los trabajadores en las calles en las manifestaciones así que agradecido la producción de usted y ojalá nos sigan apoyando muchas gracias muchas gracias a ustedes mucho éxito nosotros nos retiramos de acá vamos a dejar esta manifestación que está en su momento más en la plaza de Talca les deseamos de dar todo el éxito a los trabajadores de la educación a los BAM de cada comuna de cada ciudad de cada región de nuestro país la educación tiene que ser pública y la educación también tiene que ser de cara a una mejora constante y para eso están los trabajadores que tienen día a día dando siempre los saludos Cati cortamos acá y nos vemos en un ratito más ya Walter muchas gracias te pasaste por esa información donde ahí se están manifestando todos los profesores de distintas comunas de acá de la región del Maule me imagino que esto debe ser un poco a nivel nacional que puede estar manifestándose en todas las comunas con algo tan importante que tenemos que escucharlo escuchar a los profesores quienes son los que se llevan este a gran tarea este gran trabajo de educar así es que esperar que los escuchen vamos a trasladar desde acá a Cati vamos a ir a un lugar muy cerquita y nos encontramos en unos minutos muchas gracias Walter bueno ahí vemos el letreo de municipalización sin despidos mejorar la ley mira ahí estamos viendo imágenes desmunicipalización sin despidos también ese es como el lema que están llevando a cabo los profesores en este despacho bien nos vamos a ir a la música ahora oye Walter debe estar en su salsa ya oye con las manifestaciones capaz que se nos desvíe y se quede ahí apoyando a los profesores nos vamos a ir a la música vamos a hacer nuestro segundo nuestro oye si nuestro segundo pausa de música tenemos de todo aquí tenemos de todo vamos a la música entonces los invito a que escuchemos y podamos descubrir este talento local aquí se queda Kiwobole Kiwobole se llama Flor Maulina vamos a escucharlo vamos a descubrir a estos talentos de la región del Maule 11 con 36 minutos ya estamos de regreso con ustedes si aquí está esta es mi cámara esta es mi cámara esta es mi cámara no ahora si esa es mi cámara la que está frente oye si estamos ya en nuestro último bloque de este día jueves rápido 26 perdón 26 de agosto estaba ahí apoyándome de la imagen para saber bien y decir si estaba bien en el número en el número que estamos oye para seguir con nuestro contacto con Walter que está desde Talca pero antes tengo algunos servicios de utilidad pública así que preste mucha atención porque usted si se la ha extraviado o encontró algo necesita entregar alguna información de trabajo o busca trabajo usted sabe que se tiene que comunicar con nosotros a nuestro whatsapp al más 569 68 perdón 68 68 0141 ese es nuestro whatsapp para que usted nos pueda enviar información de lo que usted no sé si se le extravió o encontró algo también nos puede hacer llegar esta importante información como este carnet de identidad que fue encontrado pertenece ahí a Daniel Iván Navarrete Orellana la persona que lo encontró dice lo siguiente que este documento se encontró en Chorrillos quedará en la farmacia Salco Brand para el dueño se acerque a dicha sucursal ahí está a nombre de Daniel Iván Navarrete Orellana se encontró ese carnet de identidad de esta persona lo dejaron en la farmacia Salco Brand para que lo pueda retirar su dueño tenemos para acá otro servicio de utilidad pública se extravió un perrito sí se extravió una una mascota y se responde al nombre de Aston ahí está en imágenes para que ustedes lo puedan ver responde al nombre de Aston tiene la cola larga con mucho pelo estatura mediana y pelaje largo se perdió en el sector La Loma camino a Constitución el número de teléfono para las personas que lo hayan visto lo encontraron comuníquese al 569-749-07537 también hay otro más 569-839-24600 también puede ser al 955-36-1274 ahí están los números se perdió este perrito La Loma el sector La Loma camino a Constitución el día de ayer miércoles 25 es de pelito claro tiene una cola larga con mucho pelo no sabe andar solito en la calle debe andar muy desorientado por favor si alguien lo ve llamar a los números de la foto se perdió desde el local Frutos del País al lado de las canchas sintéticas del fútbol crack pueden ir a dejarlo ahí si lo pillan igual dice así el texto que nos envían la persona que busca su perrito Aston ese perrito que está ahí en imágenes si usted lo vio llévelo hasta este lugar en el local del Fruto del País al lado ahí de las canchas sintéticas camino ahí en el sector La Loma La Loma Las Tortillas cuando uno dobla hacia la costa ahí está ese local ahí están las canchas lo llevan hasta allá o si ustedes lo vieron tienen alguna información llaman a estos teléfonos que están en pantalla estos tres teléfonos que están en pantalla para que puedan ayudar a esta mascota si me imagino como debe estar su dueño o su dueña muy afligido el perrito también no sabe andar solo en la calle se nota que es regalón también y debe estar bastante desorientado ayudémoslo a buscar su hogar ya así que eso se lo estamos comentando para que usted también lo pueda publicar también lo pueda nos pueda ayudar a encontrarlo bien si vamos a seguir nos vamos a ir a la música como estamos hablando de música sabemos que hace muy poco falleció este artista maulino un artista un joven talento que se descubrió en las calles de talca donde ahí mostraba todo su talento este muchacho que la verdad de las cosas es una gran pérdida de este artista estoy hablando ni más ni menos de el gitano exactamente del gitano de este joven que perdió la vida junto a su polola hace muy poco y la verdad de las cosas que se lamenta esta gran pérdida de este muchacho pero claro ahora lo podemos recordar con sus éxitos que él había lanzado hace poco y cuando él fallece comienza a sonar ya este lanzamiento de su canción que se llama Y llegaste tú la publica la canción inédita del gitano a casi un mes de su muerte exactamente su última canción a casi un mes del trágico accidente que terminó con la vida del cantante Claudio Valdés conocido como el gitano se dio a conocer su último tema es una canción que se encontraba sin subir gracias a todos y todos por los mensajes de cariño hagamos de su música eterna señala el mensaje de la publicación y llegaste tú vuelve al tradicional estilo del artista una canción romántica en la que incorpora melodías del flamenco fue subida durante las últimas horas de su canal de youtube y a casi un mes de su muerte el 25 de julio de este año donde falleció en un accidente de tránsito junto a un amigo y su pareja así es que los invitamos a que escuchen este éxito de este gran artista maulino que lo descubrieron acá este gran talento que estuvo en los programas de talento chileno en la televisión abierta donde participó le fue muy bien él siguió triunfando por eso por eso es una gran pérdida que se siente mucho porque es un gran talento chileno un gran talento en la música que ahora lo vamos a recordar con estos éxitos que quedaron a un mes ya de su muerte donde perdió la vida junto a su pareja quedaron estas canciones que recuerden que para muchos artistas tienen un tiempo cuando son subidas y se dan a conocer como los lanzamientos que existen entonces esto ya estaba programado desde antes él estaba haciendo algunos eventos estaba muy ligado a la música seguía componiendo y me imagino quienes estaban en su equipo nos van a ir dando sorpresas porque también imaginamos que deben haber quedado mucho más éxitos ganados así es que los invito a que ustedes la busquen se llama y llegaste tú es la canción del gitano para que también ustedes la puedan reproducir la puedan compartir y la escuchen porque es muy bonita la canción así que los invito a que escuchen este éxito que dejó el gitano Claudio Valdez bien cambiamos de tema y nos vamos a este despacho porque ya nos quedan 15 minutos solamente para ya finalizar nuestro programa Walter ahora se fue a tomar un café por dios que ha paseado este niñito Walter donde estás ahora cuéntame donde estás que estás haciendo me vas a traer un café que me vas a traer ya vamos a esperar este contacto estamos en vivo así que no crea que esto está grabado no 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 estamos en vivo y en directo así que ahí Walter nos va a estar diciendo contando lo que está haciendo de la suya aparte que hoy día fue todo un caballero para Talca pero se ve estupendo si o no chiquilla de la región del Maule se ve estupendo la Tami la vamos a felicitar mira si no digo yo que está como un caballero oye cuando se baña se peina se cambia ropa se ve así de caballero mira está ahí como todo un ejecutivo Walter no ha sorprendido durante toda la mañana niño si es mi es mi segunda vida de empresario y todo eso oye Katy estoy la verdad que pasando la barrita de cereal que me dieron ahí en el banco de sangre oye si en la casa del donante Walter es que tengo una duda Walter lo que pasa es que Patricio ahí en las imágenes mostró un baúl de chocolate de puro super 8 no sé lo que era eso era todo para ti no lamentablemente no solo me dieron dos barritas y ya me premiaron porque usualmente es una barrita y un jugo en cajita por persona más el agua que te bebes al comienzo para poder prepararte para la donación pero Patricio se rajó con un cafecito supongo si en algún momento Patricio se va y yo quedo acá en la mesa con la cuenta vamos a tener que pagar este café obvio que tienen que pagarlo pues como van a andar ahí pidiendo no pero me refiero a que Patricio se rajó supongo ah ya muy bien Patricio es muy adinerado así que no le echo real a Lucas definitivamente obvio estamos acá en una cafetería bien especial estamos esperando de hecho que llegue el dueño y administrador de este lugar porque es una cafetería de autores una cafetería de especialidad donde el café que vamos a ver se lo podemos mostrar acá con la cámara es un espresso chiquitito pero este café tiene una trazabilidad es decir la persona que te vende el café te puede decir quien hizo o quien plantó el café quien lo cosechó a que altura de que país viene este café llega acá es tostado en esta misma cafetería y luego molido y finalmente servido a la gente que son y somos fanáticos de este brebaje ¿tú eres buena para el café por cierto o te da lo mismo a mí me gusta el café por eso te estoy diciendo que si me van a traer un café ah no te había escuchado eso no yo creo que no más encima apretado y empresario más encima empresario apretado es que es la única manera tú sabes es la única forma de llevarlo sería en un tardito pero llegaría frío ya vamos a conversar acá si te podemos llevar un poquito un granito de café para que tú lo tengas para que sientas el aroma del verdadero café tostado molido y servido acá en Talca en nuestra capital regional muy bien Valter me parece si así es que acá estamos mira si la gente puede venir puede darse un ratito la gente que nos ve en Maul en Talca en San Javier en Villa Alegre en Linares en Hierbas Buenas a ver párate de ahí párate y muéstrame la entrada vamos a mostrar un poquito la cafetería si pues como el puro sentado ahí nomás me duele el bracito me duele el bracito me duele el bracito oye tenemos acá esta especie de terraza amplia ya de partida donde está ubicado esto está en en la 1 pero más encima no tiene idea es que a mí me trajeron nomás a mí me trajeron ay es muy lindo yo he ido ahí ya hicimos el tiempo suficiente porque tenemos por acá al dueño de esta cafetería en algún momento ya lo conocimos hace un tiempito y ahora queremos volver a conversar con él porque ya ha pasado un poco la pandemia ya estamos quizás un poco más libres liberados para poder salir y disfrutar en este caso de un maravilloso café Cati maestro ¿cómo estás? hola bien tanto sueño no te vi con el delantal no te reconocí claro sí tocamos hacer hartos trámites en verdad como todos en estos tiempos así que aprovechando la mañana pero un gusto de verlo acá sí para nosotros también tu nombre lo he olvidado José Martínez José oye José estamos recién pasando la pandemia o la parte más fea por así decirlo cuéntanos un poquito cómo ha sido tu vida la vida de tu negocio en este tiempo tan complejo que pasamos con el coronavirus y en qué hemos avanzado también vimos maquinaria por allá que en algún momento no estaba sí sí bueno en verdad podríamos decir que ha sido una época de transformación ya hemos tenido que hacer muchos cambios en muchos sentidos partiendo que éramos dos locales y ahora tenemos solo uno entonces el local que estaba la Universidad de Talca no volvió a funcionar y no creemos que vuelva a funcionar por las complejidades que implica estar aún viviendo una pandemia entonces eso es como yo creo que un poco complejo y así también el equipo quedamos un equipo pequeño de cuatro personas en algún momento ahora ya somos seis nuevamente nuevamente vamos creciendo de a poco y con eso hemos logrado en verdad tener un menú acorde a los tiempos en verdad lo que la gente anda buscando que es que si sale valga la pena y que sean cosas ricas a buen precio con buena atención en un lugar adecuado para lo que estamos viviendo con distanciamiento físico y sobre todo en términos con mucha buena onda en verdad queremos ofrecer buen café y cosas ricas así que yo creo que ese es el objetivo de hecho antes de que tú llegaras acá estábamos invitando a la gente no solamente de Talca sino que de toda la región que venga a este lugar porque la mística la onda que tiene esta casona también le da un valor agregado a la cafetería al tomarse un café acá con las plantas que hay en el exterior con esa terraza amplia y el olor a café es impresionante entrando pasando la puerta ya se siente y eso que nos estaba tostando el día en la mañana que generalmente todo esto en las mañanas varios días de la semana y ahí también el sector ya nos tiene completamente identificados de que estaba tostando José cuéntanos un poquito porque la gente dice bueno que hay tanto cafetería un café no más pero hay todo un proceso acá que tiene que ver con la trazabilidad del café con todo lo que se realiza acá internamente vemos de hecho cómo enfocar acá estos son sacos de café ah sí lo que están ahí adentro claro claro sí lo que pasa es que bueno nos podemos mostrar así a lo lejos porque en nuestro en nuestro orden y en nuestro desorden también entonces acá tenemos por así decirlo el lugar donde están los sacos de café que es el café que nos llega verde porque nosotros tostamos el café con nuestra marca que es primates tostadores de café entonces ahí en esto nosotros ofrecemos café en grano claro este es el formato de 250 gramos o de kilos ya entonces paralelo también a eso van también acompañados de cafeteras de muy buena calidad y de marca reconocida a nivel mundial en lo que es el café de especialidad sí bueno eso es importante hacer notar el café se ha convertido de un producto de uso común de uso doméstico habitual y todo el mundo toma café en la mañana pero hay una vertiente que se ha puesto muy interesante que este café de especialidad como tú lo mencionas que tiene varias características primero la pureza del café la trazabilidad cuando yo me sirvo un café acá puedo saber al conversar contigo de dónde viene en qué momento se cosechó todos los procesos lo que tenemos acá en verdad es el proceso de transformar un negocio muy incomún que era vender café que venía en un tarro por así decirlo a darse cuenta que en verdad ese producto viene de un lugar entonces si viene de ese lugar tiene un origen y por lo tanto podemos conocer ese origen y al momento de conocer ese origen nos damos cuenta también de las formas en las que fue hecho producido cosechado tratado y a personas que yo creo que como las que somos nosotros nos importan esas características entonces porque nos da a entender de que sabemos lo que estamos tomando en el caso de acá estamos tomando café de muy alta calidad en verdad nosotros trabajamos con los mejores coffee traders de Chile que hay que son chilenos que durante años han trabajado para hacer sus contactos con las fincas de diferentes lugares por ejemplo de Ruanda que en el caso de acá que es de Kilimanjaro Specialty Coffee así se llama la empresa con la que trabajamos Roberto va a las fincas está con las personas está aprendiendo conoce su cultura y forma lazos de amistad y eso también está a un paso nuestro y a un paso de ustedes claro es un camino mucho más corto y un camino más transparente y tiene que ver con humanizar este producto porque finalmente detrás de este café de este grano que llega acá a verde cierto hay personas que lo cultivan hay personas que también realizan un trabajo extenuante en estos cafetales y obviamente cuando tú consumes ese café le das un valor distinto sientes que hay un lazo con todas esas personas que se han involucrado para llegar ese café a la mesa claro sí yo creo que esa es la reflexión profunda que uno puede hacer en torno al café de especialidad y lo más sencillo eso sí es de que uno a un muy buen precio se puede llevar un café súper rico que queda bien en muchas cafeteras siguiendo quizás algunas consideraciones que por supuesto nosotros siempre se las damos y que tienen que ver con por ejemplo ocupar agua purificada que la molienda sea la molienda correcta para el tipo de cafetera y en verdad que se prepare con ganas porque un café bien preparado siempre se nota maravilloso invitamos a la gente a conocer esta cafetería no vaya a aquella cafetería verde ni café ni café café disfrute un café de verdad hecho con amor con cariño aquí en el centro de Talca a un par de cuadras de la plaza José en honor al tiempo te tenemos que dejar agradecemos nuevamente recibirnos en tu casa muchas gracias a ustedes por venir los dejamos todos invitados estamos de luna a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y el día sábado de 9 y media a 2 y media bien de 8 a 8 entonces de luna a viernes y los sábados de 9 y media a 2 y media de 9 y media a 2 y media a la tarde nos despedimos con un maravilloso aroma de café tostado aquí en este lugar y nos despedimos también con las ganas de ir a tomarnos el cafecito que tenemos allá en la mesa Katy vuelvo contigo oye ojo antes de irnos antes de irnos vamos a hacer algo nunca hecho en televisión vamos a mostrar en qué lugar de la calle queda esta cafetería porque ojo que hay que decir que esta galería donde está Monkey Coffee hay también otros lugares otros sitios otros comercios que se han visto algunos golpeados por la pandemia hay que decirlo y claro estamos en un lugar céntrico frente al colegio de la Salle calle 3 Norte muy muy cerca de la plaza como lo habíamos comentado mira ahí está la cafetería mira para quienes reconocen este lugar pueden venir directamente 1 Oriente 1389 específicamente bien desde ¿me escuchas Walter? perdón te escucho Katy ay menos mal pensé que estaba hablando sola ya oye si yo he ido a ese café es muy rico y lo otro que también tienen ricos queques eso quería preguntarle porque ahí a José si los acompañamientos para el café son espectaculares hay varias masitas dulces queques artesanales también productos veganos así es que no se pueden perder esta tremenda oportunidad de poder dar un café maravilloso increíble único aquí en nuestra ciudad yo te preguntaba pero no me estabas escuchando ¿cuánto costaba el café? porque hay personas que son adictos y les gusta mucho ir ahí a Monkey Café y se pueden llevar también ese café lo venden si el café de medio kilo tiene un precio aproximado de lo vamos a consultar lo vamos a consultar porque han ido variando los precios yo sé que acá por ejemplo nuestro productor y camarógrafo Patricio es asido de este lugar y obviamente es un consumidor no se vale tiene canje no no se vale no no tiene canje dice que paga incluso el IVA dos veces acá te vamos a preguntar José oye antes de irnos fuimos a conocer tu local por fuera precios precios para despedirnos este vale los 250 gramos del café de Ruanda valen 8500 perfecto y el kilo vale 27000 pero un kilo de café es para un buen rato de café sí bueno depende depende de la persona a algunos les dura la semana a otros les puede durar el mes muy bien pero eso anda muy bien y ahí el precio también del cuarto sale casi como 6900 entonces conviene un par de kilos también de todas maneras para asegurarse si voy del más positivo tengo algún descuento dicen desde el estudio si alguien viene de Canal 30 y de nuestro material más positivo tiene algún descuento algún regalito de ese oh sí sería entretenido por supuesto que sí si vienen para acá a comprar café le hacemos un 10% de descuento en el café si mencionan al matinal ay qué maravilloso 10% ojo no para los conductores sí me imagino oye tú no te aproveches sí no yo tampoco menos yo ahora sí Katy nos despedimos ya ok cuídate tómate un otro cafecito ahí pero paga por supuesto de todas maneras de todas maneras nos vemos mañana chau chau oye ya son las 12 del día mira nos está ahí avisando nuestra sirena del cuerpo de bomberos que ya son las 12 ya hemos llegado al final de nuestro programa rico pues me quedé con las ganas de tomar café hay envidiable ese café rico de monkey café que es muy 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 rico está muy céntrico así que si usted está a Batalca pase por ahí hay rico pero muy rico los cafés de todas las variedades como les decía unos queques ahí de una mezcla de sabores artesanal y todo y no muy 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 rico tenemos insisto somos una región del Maule muy privilegiada porque tenemos un potencial de todo de todo de todo de lo que usted se le imagine tenemos en nuestra región del Maule nosotros nos despedimos ay pero que es lo que me decía hace TV ya ya perfecto eso vamos a reiterar esto oye que a mí me gusta mírenlo miren la televisión antes de irnos esto usted se lo puede llevar cuando el lunes vamos a hacer el sorteo para todos nuestros abonados que mantengan sus cuentas ahí al día venga a pagarlo rapidito tiene hasta el sábado para que usted venga a pagar su mensualidad y se pueda llevar un cupón y así participa por uno de estos televisores que estamos regalando acá en Canal 30 Televisión mire 43 pulgadas es un Smart TV no pero maravilloso 108 centímetros mire pues que televisor donde le van a regalar quien le va a regalar algo así como esto tan bonito tan grande ahí lo puede poner lucir en su casa ahí en el libre en la pieza donde usted quiera usted se lo puede llevar porque lo estamos regalando en nuestros 22 años que estamos cumpliendo junto a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule y con esta imagen nos despedimos aquí dentro de este televisor para que usted nos pueda ver siempre nos despedimos nos encontramos mañana con más de nuestro programa más positivo este matinal de la región del Maule cuídese que esté bien chau chau m m m m m Gracias por ver el video.